Hablamos también de una extradición, alias Falcón. Este es el narcotraficante de mayor ascendencia dentro del Clan del Golfo, encargado de llevar hasta 8 toneladas de cocaína a destinos internacionales. El hombre fue capturado en mayo del año pasado y Andrés Prieto nos tiene los detalles de esta extradición. ¿Qué tal, Johanna? Buenas tardes. Así es que alias Falcón se dedicaba principalmente a enviar estos estupepacientes desde Cartagena, Barranquilla y Santa Marta a destinos como Estados Unidos, Centroamérica y Europa, contactándose con carteles de Holanda, República Dominicana y Bélgica. Este hombre era el principal financiador de esta organización criminal que opera fuertemente en Colombia. En horas de la mañana fue enviado al departamento de la DEA con rumbo al país norteamericano. Este es el informe. Alias Falcón, rumbo a Estados Unidos. El reconocido delincuente del Clan del Golfo fue extraditado por ser uno de los principales cabecillas de esta organización criminal. Según las autoridades, el sujeto era el líder financiero de la banda, que hoy es la principal responsable del plan pistola contra los uniformados de la policía en el país. A alias Falcón, mano derecha de Otoniel, lo capturamos en mayo del 2021 y hoy va para Estados Unidos a pagar por sus crímenes. Hemos combatido sin tregua a criminales del Clan del Golfo y lo seguiremos haciendo hasta el último minuto del gobierno del presidente Iván Duque. Alias Falcón se hizo célebre por sus lujos extravagantes, como tener varias fincas y casas de alto valor, además de una colección de automóviles, camionetas y motocicletas de alta gama. Financiador de la subestructura con dinero del narcotráfico, Pino Duarte, de esa estructura criminal, en su momento se incautaron 17 vehículos de lujos de varias marcas, automóviles, vehículos antiguos, camperos, 19 armas de fuego. El delincuente solía moverse con documentos falsos, incluyendo un pasaporte italiano, para luego encargarse del dinero de la organización y cobrar impuestos a los otros narcotraficantes que utilizaban sus rutas. El que la hace, la paga. Fue extraditado a Estados Unidos alias Falcón, encargado de finanzas provenientes del narcotráfico del Clan del Golfo y quien ordenaba cobros a narcotraficantes que utilizaban sus rutas. Era la mano derecha de alias Otoniel. Nadie está por encima de la ley. El hombre fue detenido el pasado 7 de mayo del 2021 en una lujosa casa ubicada en Río Negro, Antioquia. Junto a él, tres delincuentes involucrados en el envío de estupefacientes fueron extraditados hacia los Estados Unidos. Bien, y es que alias Falcón deberá responder al que ante la Corte del Sur de Florida por los delitos de narcotráfico y ser el principal cabecilla de estas acciones de parte del Clan del Golfo. Nosotros estaremos al tanto de esta noticia. Informo para ustedes, Andrés Prieto, Cable Noticias.